¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en Team Fortress 2 y el día de hoy volvemos al mapita ese de Harvey, de Rey de la Golina que no entiendo por qué me está tocando todo el rato últimamente pero... solo me toca... el paracaídas bueno, ya no entiendo, pero me acabo de reventar un tobillo no entiendo, en plan me está tocando todo el rato el chumata el de... me está tocando todo el rato Rey de la Golina, Harvey por la cara la verdad, pero pero bueno que mierda de santa acabo de hacer que locura, hoy es el evento de hoy hay el evento de Jornite que no voy a poder ver no tengo ni idea de lo que es evento de hecho me acabo de enterar hoy de que había evento o no sé, en plan me enteré como que había un evento pero no sabía que era evento evento rollo, me creía que era lo típico que es así como Pochillo hace últimamente y por la cara se guía si que había un evento bot me voy a perder, pero bueno lo veré por Youtube no lo reaccionaré en el canal seguramente no como el de... ¿cuál fue el evento en serio? que era Pochillo el de final del capítulo 3 creo que era algo así tiene una mierda que flipa que era el evento de Jornite que encima se me golpeó y... creo que era ese creo que era ese y me lo vi como... como mucho bajar el cruce caía en la que me estaba de medir entre el uno y el otro hoy vamos a jugar a Sol Dio no soy más pequeño pero... en verdad hago lo mismo de armas porque siempre jugo con lo mismo con el Sol Dio no me voy a poner mascota no me voy a pegar mascota no me voy a pegar mascota no me voy a pegar mascota ni... para chute sin locarme lo tengo en verdad una escopetilla nada en verdad me gusta así como está me gusta así como está pues eso que... no se oye yo vi en Jornite y la verdad que... digo que pasa me están tratando de nipple pesado espérate vamos a poner el nipple y lo voy a matar que... quería ver el evento pero al final pues... pues no pero bueno tampoco creo que sea así algo... super tocho ah bueno que tengo el arco que tengo el arco con ese tío me la tonta ojo ¿no te? oye tío eh... de verdad que es un pesado de verdad que es un pesado vamos a ponernos... el... adormecedor de Sidney no 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 y un slip una machina esa el Sidney es un juguete tú pero no entiendo por qué eso me toco el rito de los polines en plan pongo el mod ese de... de verano que medio nuevo que por cierto no se cuando se quita en plan... no tengo ni idea de cuando se va me dijiste que el mapa también que el... el que me gustaba a mí era como... rollo el que era como mi favorito que era como temporal ¿no? en plan... rollo... que lo iban a quitar en plan... no sé... creo que cuando se acabe el evento de verano creo que lo quitan pero... pongo el evento de verano y pongo... ¿quién viene? ¿minutilla? no... pongo el evento de verano y pongo el evento... o sea el modo normal y me toca el solo ruido de los polines y encima de mi... guapa... espérate... espérate para que se me guarde acá eh... vale... 50... nada... pero es que lo de que el snipe lo tengas que cargar es una mierda... hay algún snipe que no lo tengas que cargar... para que haga el daño completo... ha sido de la cabeza... a ver... ¿no se ha metido? ¿no sale? ojo... ¿de ahí saben uno? no... tú no hay ningún snipe que sea sin cargarlo... oye... ¿por qué no viene nadie? nada... mira aquí hay uno... no lo he dado... que mentira más grande... pero como no lo voy a dar... pues si le he dado la cabeza... la habéis visto... en plan... me acaban de robar con un tiro... bueno... bueno... espérate que... que encima el sombrero no tiene... no tiene colisión... oye... oye... me están robando con el snipe, eh... me están robando con el snipe... tú pero... la... la de antes le he dado... pero ha salido como el tiro doblado, ¿no? en plan... ha salido como uno para arriba y uno para el lado... por la cara... pero por la cara... tú no ve a nadie... mira ese... apareciendo todo cargado... ya... y me mata el otro... no he matado ninguno... eso es lamentable... eso es lamentable... pero vamos a ver... me meto un tiro... en la cabeza... y me salen como... dos líneas de... de la bala... en plan... me pongo una para arriba y una resta... y no me cuenta el tiro... y luego le doy... y le doy... borro... y tampoco me cuenta... no... 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 no entiendo... pero nada... es que el sniper... en plan... voy a usar el sniper... porque... que tenga que cargar el tiro... o sea... que me pegue en medio de la punta... para cargar un tiro... eso es brutal... pero ese tío... pero ese tío... ah... pero... quiero un SPY... vale... que me ha apuñado un SPY... me ha apuñado un SPY... y antes me ha apuñado también otro... no me entera la verdad... no he matado ninguno... así me ha apuñado la pena... me ha apuñado... pena... 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 pero... espérate que... la última vez... con los tonterillos... no remontan... eh... escúchame... pero que está pasando... en plan... y tiene 7 de vida... ¿y me mata? apuñado nada por la falda... pero... vamos a ver... vamos a ver... bueno... esto no... ya no me lo sabe... ha dejado el PSY... Se ha liado blanco por la cara ¿Cuántas veces me ha apuñado el espía ese? Me ha apuñado como 3 o 4, ¿no? Me ha apuñado 3 veces, creo 4 me ha matado el nippe Bueno, 3 me ha matado el nippe, 3 me ha matado el espía Y uno me ha matado un ratman Se ha ido de peña, eh, mire Vale, vámonos Me ha matado, ¿no? Vale, ahora sí se viene Tampoco he salido de esa casa Me ha matado todo el rato Es la misma casa, por eso me lo he tocado igual Me lo he tocado igual Oye, tío Ay, ¿qué está pasando? Me está matando todo el rato El mismo, tío What is my name? Más Spine without the S Me está poniendo todo el rato O el espía, si no el espía es el nippe Es que lo del nippe Si hay algún nippe Que no haga falta El regalo porque es que Lo tienes a tiro Y meterle el tiro Se viene que te lo vas a quitar sin cuenta Es como para que lo voy a disparar O sea, es como para que lo voy a disparar Pero es que lo voy a disparar Y se pierda el tiempo Me acaba de chacar con alguien Ojo, eso lo cargo ¿Vos fuera? Vámonos, pero vamos Bueno, ese tío me va a reventar Médico Ojo Bueno, 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 la rachita de aquí Bueno, bueno, la rachita de aquí Bueno, la rachita de aquí Ojo, espera, espera, espera Bueno, que locura Ojo el médico que me sobrecarga y todo Espérate Bueno, vaya sacadita aquí, ¿no? Y ese tío todo desofocado aquí Que... Espera, espera Pero cuantas peñas se ganan aquí Pero vaya racha Me acabo de matar a 6 del tirón En plan sin parar Vaya locura Vaya racha Me acabo de sacar aquí Me digo ese No puedo escribir colchard No No puedo escribir Aquí te queda... No, creo que no puedo escribir No, porque creo que es como... Para los que son premio en premio En plan, rollo Que te dije comprar algo En plan Un ticket o algo así Y yo no lo tengo, rollo Me regalaron el premio Pero el ticket no Tú, pero que me he cargado a 6 ahí, eh Qué barbaridad, tú Qué barbaridad Ahora sí, eh Ah, no sé si viene la rachita ¿Se tiene un alarto? Nada, nada, aquí me esconden, me esconden, me esconden Me tengo que meter ahí con un médico, tú ¿La que me he metido ahí con el médico? Mo' vea, chaval Mo' vea Libro de chiste de legado Me acabo de matar a Harry Potter Y eso de... Lo del libro Me da algo El... Ahí está lo de... Aquí Me da algo Ahí está Alerta, el último punto de control está en disputa Carga... Cada carga durante 5 segundos No sé lo que es la carga La verdad La Tomislad esa me gusta, eh No me acuerdo de que he metido la Tomislad O si me dejó a mi Ram Pero la Tomislad creo que es mi... Mi alma más favorita El Heavy En plan... Qué barbaridad Qué barbaridad No para de matarme En plan... El mismo todo el rato Yo me he matado ya 106 veces Qué impensado Y la máscara eso está guapo En plan... Eres un espía Y te ponen la máscara de HUD Y va todo el mundo con la misma máscara Está guapo, está guapo La opción finaliza en 10 segundos Me lo juro, eh Me he pulido a Heavy No... Nada, ya puedo ganar, en verdad Ya puedo ganar ¿Vete? ¿Puedo por ahí? Ve... Este me mata 8, 12, 3 Nada, pero al final ni tan mal... Buah, pero me he cargado a 6 del tirón Vaya racha, me he sacado todo ahí con el... Es que a mí el... El Heavy me... Me mola, me mola Pues nada, gente Espero que os haya molado Mañana nos vemos Mañana no sé si... Mañana comentaré algo del video Para que me abra por el texto Al final yo pienso, ¿no? Pero bueno, eso Nos vemos mañana En esta tarde Lo conoces No, no, no...